Desde hace tiempo que te fuiste, algo extraño pasó Yo nunca me atreví a decirte y me callé hasta hoy Te juro nunca quise herirte, ni jugar con tu amor Yo no quise engañarte vida, pero eso pasó Desde hace tiempo no te fuiste y yo me olvidé Esa promesa que me hiciste, que ibas a volver Pero es que te tardaste tanto, que alguien más llegó Conocí al amor de mi vida y me enamoró Inevitablemente robarle un beso a la persona que hoy ocupa tu lugar Me fue imposible ser el que esperabas encontrar a tu regreso El que te iba a querer Y te olvidé, te fallé, no te pude ser fiel Te traicioné, te engañé y me duele tanto ser Quien le quite la luz, la magia a tu mirada Quien te robe la calma, el que te parte el alma No saber ser quien debía Y te olvidé, te fallé, no te pude ser Que te veo llorando y no entiendo como fui tu encuentro No merezco el perdón Odiaba hasta la muerte por robar tu ilusión Porque cambié tu suerte Me arrepentimiento No evita el dolor Que te está consumiendo Hoy pagas sufriendo mi error Que dolor Pero no hay más remedio Música 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 Inevitable fue robarle un beso a la persona Que hoy ocupa tu lugar Me fue imposible ser el que esperabas encontrar a tu regreso El que te iba a querer Y te olvidé, te fallé, no te pude ser Que entre traiciones te engañé y me duele tanto ser Quien le quite la luz, la magia a tu mirada Quien te robe la calma El que te parte el alma No saber ser quien debía Y te olvidé, te fallé, no te pude ser Te veo llorando y no entiendo como fui dentro No merezco el perdón, odiame hasta la muerte Por robar tu ilusión, porque cambié tu suerte Me arrepentimiento no evite el dolor Que te está consumiendo Hoy paga sufriendo mi error, que dolor Pero no hay más remedio No hay más remedio